FB Mondial ha presentado sus novedades para 2025 en el Salón Internacional de la Motocicleta ICMA, en Milán. La firma italiana, cuyo desarrollo se confía a Pelpi International y es distribuida en España por Moteo Group, presenta cuatro nuevos modelos con una orientación off-road además de renovar la Piega 125 y las SMX 125 Motard y Enduro. La FB Mondial MAD 452 ha sido diseñada por Frascoli de Cindy e incorpora un propulsor bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos, el mismo que la Piega 452. Un bicilíndrico de origen CF Moto que rinde 47,5 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y la sitúa al alcance de los usuarios con carnetados, con unas suspensiones regulables con barras de 43 milímetros delante y 220 milímetros de recorrido, el mismo que el amortiguador trasero, presenta una altura al suelo de 244 milímetros. Ideal para un uso fuera de carretera y que sitúa la altura del asiento en 860 milímetros. Monta llanta de 21 pulgadas delante y de 18 detrás para maximizar su conducción off-road, ambos con neumáticos sin cámara. Un disco de 300 milímetros delante mordido por una pinza flotante de 4 pistones y un disco trasero de 240 milímetros. La pantalla TFT de 7 pulgadas con conectividad con el smartphone y sistema mirroring, una toma USB, el depósito de 17 litros así como puntos de anclaje de serie para el equipaje son parte del equipamiento de esta Adventure. En cuanto a la FB Mondial SMX300 Enduro nace del espíritu de competición de la firma italiana. La SMX300 Enduro está impulsada por un motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y 4 válvulas que entrega 28 caballos, con solo 124 kilos de peso. La FB Mondial Sendero 300 se orienta al sector trail con detalles como el grupo óptico delantero, el guardabarros en pico de pato, las defensas laterales y el porta equipajes, esta dos últimas de serie. Está impulsada por un motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y 4 válvulas de origen CF Moto que entrega 28 caballos a 8.750 revoluciones por minuto. El depósito de gasolina ofrece una capacidad de 17 litros. De la frenada se encarga un disco delantero de 300 milímetros con pinza flotante de dos pistones y un disco trasero de 220 milímetros con una pinza de un pistón. Respecto a las suspensiones en el tren delantero encontramos una horquilla invertida de 220 milímetros de recorrido y un amortiguador trasero también de 220 milímetros. La polivalencia llega con una llanta delantera de 19 pulgadas y otra trasera de 18. La Sendero 300 pesa 168 kilos y la altura del asiento al suelo es de 830 milímetros. Las propuestas dentro del octavo de litro destinadas a los usuarios con Carneta 1 y B con tres años de experiencia se refuerzan con la llegada de las nuevas SMX 125 disponibles en versiones en duro y motard. Disponen de un nuevo bastidor y motor de 125 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y 15 caballos de origen Zonxen. Tanto la SMX 125 Enduro como la SMX 125 Motard tienen un chasis estrecho y ligero. Ambos modelos cuentan con una suspensión de 270 milímetros de recorrido, frenos de disco tipo Wave o lobulados además del ABS desconectable. Ambos modelos cuentan con un depósito de 7 litros de capacidad. Mientras la Motard monta llanta de 17 en ambos trenes la Enduro opta por 21 pulgadas delante y 18 detrás para maximizar su rendimiento en conducción off-road. De la frenada se encarga un disco delantero de 260 milímetros en la Enduro y de 300 milímetros en la Motard, ambas con pinza flotante de dos pistones y ABS. La piega 125 de 2025 mantiene la imagen de su predecesora porque los cambios vienen por dentro. En este sentido, estrena chasis y motor Zonxen, de 15 caballos, además de presentar un nuevo grupo óptico delantero de LED, escape, llantas, amortiguador trasero y el software de la pantalla de TFT de 7 pulgadas renovado. Horquilla invertida con barras de 40 milímetros de diámetro. Disco delantero de 300 milímetros mordido por una pinza radial de cuatro pistones y un neumático trasero de 140 de ancho son parte de los detalles a destacar de su parte ciclo además de la frenada con ABS. Blanco y amarillo flúor, y negro mate y azul son las combinaciones de colores de la renovada piega 125.